Pues continuamos la historia de Resident Evil 7 en el mismo punto donde lo dejamos la última vez. Matamos un par de veces al padre de esta familia, de los Baker, que por cierto, no sé por qué cojones en el anterior vídeo me tiraba todo el rato llamándole Frank y no se llama Frank, se llama Jack, pero bueno, yo qué sé, subconsciente supongo. Matamos a una especie de humúnculo, una cosa rara que sale de una pared y supongo que será un enemigo más recurrente en los próximos capítulos. Y básicamente es lo único que hicimos en el anterior capítulo. Nos faltaba por descubrir la localización de una de las cabezas de perro para poder abrir la puerta del hall y sí, sigo con la misma camiseta. Es que ya os lo he dicho, hasta que no acabe la serie de Resident Evil 7 no me la pienso quitar. Eso sí, voy a empezar a crear tendencia por el hecho de ponerme camisetas encima de sudaderas y no al revés. Así que si empezamos a ver gente por la calle con camisetas encima de sudaderas, pues gracias. De mi parte os digo que no hace falta que me paguéis ningún tipo de derecho. Tenéis libre libertad para poderlo hacer. Continuamos con Resident Evil 7. Bueno, pues estamos en la misma zona de guardado, donde lo dejamos la última vez, cosa obvia. Y no sé si dejamos alguna cosita... Bueno, ya lo hicimos. Bueno, no, espera, espera. Sí, no, no, ya lo hicimos, ya lo hicimos. No hay que volver a hacer nada de esto. A ver, de salud como andamos. Pues andamos reguleros, pero bueno, tenemos medicinas, tenemos algo de munición. No parece que podamos construir nada por el momento, así que nada, nos salimos de aquí porque aquí ya está todo el pesca vendido. Venga. Recordaréis este pasillito, ahí al antefondo nos salió esa especie de humúnculo y nos vamos a poner a bajar al sótano. Que sabemos que algo va a pasar porque en los sótanos nunca pasa nada bueno en este tipo de juegos, claro. Así que por si acaso vamos a tomarnos los dos con calma. Bueno, soy en ruiditos de bajosillos por ahí, lo cual ya nos hace indicar de que habrá enemigos con volumen un culo ese raro que nos ha salido antes. Bueno, nos lo indica el ruido y evidentemente toda la puta mierda que hay por aquí. Vamos a ir por zonas. Está cerrado por el otro lado, pues nada. ¿Cómo era lo de dar la vuelta rápido? Era... a ver así. ¿Y acaso voy a encerrar esto? ¿Puedo cerrar? No puedo cerrar. Muy acojonado. No me gustan los ruidos de cosas pegajosas. Me gustan la puta vida. Y me voy a llevar algún susto seguro que de gratis. De algo que me... ¡Bye! ¡Qué madre! ¡Joder! De verdad. Si es que antes lo digo, antes pasa. Vamos a recargar. Por mi acaso, tenemos la pistola manchada de sangre. Los pokénen. Odio, de verdad. Los ruidos pegajosos. Los odio para puta muerte. Bueno, se oyó, se oyó por ahí. Bueno, parece que aquí no hay ninguno más por el momento. ¿Está cerrado por el otro lado? Pues nada. Pues nada, machate. Supongo que esta también. No, esta, esta no. Su puta madre. Bueno, aquí va a pasar. Es que el ruido viene como de este. ¡Puta madre! Me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir. Bueno, ahí hay cajas que se pueden romper. Y por el momento me voy a quedar por aquí. Acumon a Ico, pero me quedo por aquí. A romperlo con el cuchillo, claro. Bueno, punición. Ah, no, que es el mapa. Bueno, mapa del área de procesado. Bueno, es una zona nueva, está claro. Punición. Yo voy mirando para atrás, por si acaso. Porque me fío, vamos, ni media. Ni media me fío. ¿Esto también estará cerrado? Ah, no, está abierto. Ah, vale, es por donde hemos venido. Vale, vale, vale. Simplemente es un acceso. Yo cierro puertas por acaso. Bueno. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Aparte de ruidos y cosas pegajosas. O sea, os digo yo que no suele ser bueno. Foto misteriosa. Bueno, tenemos una foto de un... ¿Qué es lo que es esto? Llave de escorpión. Una llave. Vale, supongo que será para la planta de arriba. Esto no sé qué coño es. A ver, es una ganzúa. Frágil herramienta que sirve para abrir candado simple. Bueno, pues la tenemos para algún armarito de estos. Supongo que para coger más adelante, no sé, pues cosas que nos dé una mesita o una cerradura simple. Más sótano todavía. Me cago en su puta vida. ¿Qué hago? No, venga, va. No lo bajo. Voy apuntando por si acaso. Es que hay mucho silencio. Vale, esto es una... Psicoestimulantes. Mira qué bien. Los vamos a guardar por el momento. Vale, nos hace falta la llave de... De la serpiente, que no tenemos todavía. Así que nada. ¿Esto qué es? No tengo suficiente... Es murición de escopeta. Joder. Pues empezamos mal. Es que no puedo combinar esto con... O sea, son empaxes de 30. Estoy por gastar... Que no puedo desechar, ¿no? ¿O sí puedo desechar? Ah, sí, sí puedo desechar. Pues me quito dos putas de balas. Sinceramente. Por el momento me quedo con la munición de escopeta, que aunque no la tenemos todavía... Espero tenerlas breves. Para repartir buena leña. Bueno, pues nada. Volvemos para atrás. Me cago en mi puta vida. Joder. Por el unculo este de los que... Por menos mal que son lentos. Por los lentos. Hasta que les pete un par de tiros. Pero por qué te agacha. Que no sé por qué. Me lo ha pasado ya dos veces. Instintivamente me agacho. Bueno, todavía aguantamos. Pero me voy a curar. O si acaso... Voy a hacerlo de forma más automática. Porque no hemos recibido muchas galletas de estos pavos. Los bichos, los homúnculos. Yo los voy a llamar homúnculos, eh. Pero no los podemos cerrar si los tenemos. O sea, esa bola de pus. Vamos a investigar un poquito bien la zona. El ruido químico. Bueno, vamos a ver si podemos hacer más cositas. Me parece que no puedo construir nada. Porque no tengo suficiente mierda de esta. Oye, ¿para qué me llevo yo la foto esta? O sea, no la puedo... Fuera, no me interesa. Es una puta foto. Supongo que era para el trofeo de yo que sé. Ahí sale otro. Para el trofeo de los... ¿Dónde vas, muchacho? Salen dos. Es que mira que lo he oído, eh. Vamos a recargar ahora. Por lo menos. Mierda. Vale, ya está. No son muy agresivos. Vamos a recargar. Porque si no, han tenido 20 oportunidades de darme de hostias. Sinceramente. Bueno. Puedo hacer la otra puerta que ve. Veis que estarán bloqueadas. Bueno, tenemos unas alamáquinas. Qué malos hoy, pinta mucho, puta madre. Me ha hecho un ataque como un mogollín de raro, tío. Es que también me estoy centrando mucho en dispararle con la puta cabeza. Pero claro, es lo que más efectivo, eh. Venga, tío. Que te había reventado ya la puta cabeza, tío. Que me estás contando. Y te pones que recargar. Venga, así. Cómemelo de huevo. Y me matará. Joder. Es la hostia. Pero, pero, muérete. Joder, chaval. Lo que le ha costado morir a este. Se me ha dejado súper tieso. Me ha dejado tiesísimo. Y me ha dejado tan tieso que con una poción solo, bueno, poción o lo que sea, no hacemos nada. Cago en su puta. O sea, ¿en serio? Lo problema es que me encontré ahí la puta hierba de mierda, tío. Joder, qué puta rabia. Estaba aquí escondido como una... Ahí sale otro encima. Lo quiero gastar. Y es que hay otro detrás. Pero quítate. Quítate, tonto el lago. Me voy de aquí. Abre un poco de camino. Es que no tengo munición encima, ¿sabes? Es que no tengo puta munición. O sea, de estar más o menos bien, tío. O sea, qué rabia. Y otra vez jodido de vida. O sea, a matar homúnculos con un cuchillo. O sea, me van a matar. Aún no le he dejado tocado, pero me van a matar. Me van a matar seguro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay uno. Joder, me van a matar. Me van a matar lo que yo quisiera. A matar, por culos. Es que era obvio. Era obvio. Obvio. O sea... Entre que no lo he hecho nada bien, poca munición y el hijo de puta del homúnculo de antes que... Hostia, o lo formo, o sea, me da igual. Yo lo voy a seguir llamando homúnculo. Son duras de pelar. Para detenerlas tendrás que destruir la cabeza o bien mutilarlos completamente ya, claro. Qué bonito, ¿verdad? Qué cago en la hostia. Nada, volvemos abajo. Bueno, vamos a liberar primero espacio. Sí. Voy a liberar un poco de espacio. Voy a quitar las putas monedas de mierda. Estos también son coleccionables. Que a mí sinceramente me he hecho a los cojones. Hasta que tengan una utilidad clara. Por el momento creo que no la tiene. Así que... Lo movemos para allá. Ah, bueno, lo movemos todo, claro. Y ya está. No nos dejamos nada más. Que tampoco tenemos mucho. Por lo menos ya sabemos dónde están y cuántos hay, ¿sabes? Venga, va a ser el primero que hacía por aquí. Que hacía por aquí. ¿Por qué no sale? Joder, vale. ¿Por qué era más para atrás? Bueno, ya me lo he llevado. Ya está. ¿Por qué me he hecho para atrás? ¿Qué me va a dar aquí yo qué sé? Es que me sale instintivamente el chanel para atrás. Recargamos. Y aquí vamos a bajar con nuestro brazo amputado. Vale, bloqueamos. No nos va a encantar porque ya dejamos lo que hay. Y aquí simplemente vamos a bajar para que en el mapa que ahora cogeremos nos aparezca. A ver, los estimulantes, claro. Nos aparezca reflejado lo de la llave de la serpiente. A ver, ya recogemos ya lo que nos hemos dejado. Así que nos hemos dejado chicas. La llave está otra vez. La ganzúa. Ahí la foto, que no la quiero para nada. Mientras no lo tiene. Esta parte la cojo. La descartamos. Y... ¿Qué más era? Algo más disimulador, ¿no? Seguro. Ah, bueno, una hierba, vale. Algo había. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Recargamos. Va a tener siempre bien puesto esto. Cambiamos a cuchillo. Vamos a jugar. Municiones extra. El mapa. Vamos a cambiar la pistola porque no me va a poder hacer parte, claro. Venga. Vamos, machote. Yo no te me vayas para allá, hombre de Dios. Voy a lanzar aquí otro. Quiero acorralarlos aquí. Uno. Bueno, venga, bien, bien. Esta vez no lo hemos hecho tan mal. No hemos gastado tantas balas como antes. No sé, antes si he mirado por aquí si había algo. Ah, mira, pero no lo había mirado. Y sí había. Así que mira, me podía haber evitado el haber muerto de la forma tan tonta que he muerto antes. Fluido. Que por el momento no lo voy a mezclar. Porque tenemos pólvora, así que podemos hacer más balas. Podemos hacer balas. Pero en el momento me las voy a guardar. No tenemos problemas de movilación. A ver. Vamos a ver este. Mi papa chiquitín. Por aquí no me salía otro más, ¿no? Yo me reculando un poco. ¿Qué es lo que más le da el acelerón? No. Casi, casi. Me la he llevado, ¿eh? Me la he llevado. Bueno, ya está. Me la he llevado. No pasa nada. No vamos tan mal como antes. Casona por ahí. No vamos tan mal. Estamos un poco tocados. Vamos bien de munición. Tenemos para hacer cositas. Vale, pero ahora no salía otro. Ahora no salía uno, no salía dos. Tengo miedo. Voy a curar. Voy a curar por si acaso. Soy un cobarde, pero es que me da igual. Prefiero hacerlo despacito, pero bien. Son dos, no. Son tres. Cargamos que eran tres, pero han desaparecido. Los de ellos han desaparecido. ¿Por qué, eh? No sé por qué. Y eso no es bueno. Porque aparecerán igual en otro lado. No tengo ni idea. Lo de bloquear también lo llevo mal, eh. No bloqueo nunca, tío. Ahí está. Vale, es que vuelven como a su forma... No es el lugar. Lo de bloqueo. Recargamos, retrocedo un poquito. Tiro menos. Bien, bien. Joder, es que hay otro más. ¡Se nos da gache! Me queda mucha munición, ¿eh? Tres últimas balas. Por favor, moríos. Ah, es que cuando salgo de la habitación... O sea, es cuando salgo de la puta habitación... Como que vuelven a su forma primigenia. Vamos a hacer un blodo sal. Espero que las balas que he perdido ahora no hayan sido las balas... De... De todo. Vale. Voy a... Un poquito. Vale, pues no tenemos que salir de la puta habitación. Vale, no. No pierden, digamos... Los tiros que ya les hayas dado. Un poquito me he liberado, ¿eh? Me quita el brazo. Nada, me la lleva. Ya está. Me ha dejado pelado, ¿eh? Me ha dejado... Pelahete de balas. Pelahete de balas, pero bueno. Espero que no me aparezca ninguno más. Que me ha venido un montón. Sí, de escopeta muy mucha hostia, pero... Pero la escopeta no nos llega. Esto es como lo de las alfombitas de los niños. Milón. Así que... Nada más que voy a cerrar esta puerta. Por si acasito. No parece que haya nada más copiado por aquí. Y no quiero usar los... Las pastillas que te ayuden a detectar. Parece que no. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué hemos cogido? Fluido químico fuerte. Puedes combinarse con otras medicinas para incrementar el efecto de las mismas. Es más poderoso que el fluido normal. Pues por el momento lo vamos a guardar. Pues claro, no tengo púlvora. No puedo... No puedo hacer. Aquí queda... Mezcla de esto, pero no quiero... Ah, por la mazúa. ¿Cómo? No raja. No podemos salir de aquí. Pero no. Maravilloso. ¿La llave de escorpión igual? Tampoco. No hay a la llave de escorpión. Pues vamos a necesitar una llave para entrar por ahí. Porque no podemos salir a la otra zona, ¿no? Bueno, vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa. Cosas de la disención. Es que hay donde decía un documento que estaba... Iba a la morro que me cago en su puta madre. Una casa normal, lo normal nada es como un morro que me cago en su puta madre. Y en la sala de discepciones es donde decían que estaba... Pues eso. Voy a pintarlo otra vez. No voy a decir que le han hecho mal. Que tontería. Pues donde estaba la tercera cabeza del perro. Ojo, aunque a por el patras algo nos habremos dejado. Si no, me tomaré las pastillitas por si acaso. Voy a cerrar por el otro lado ya. Claro, es que aquí es por donde he venido. Mira, pues de lo malo, malo, me da cuenta de que nos habíamos dejado ahí una planta. No hay mal que por bien no venga. Vale, si esa puerta está cerrada, pero vamos a ver a dónde da. Al crematorio. Ah, vale, perdón. Debe haber aquí alguna puerta. Esta, que no hemos entrado por esta. Vale. Eso es. Vamos a ver. Muy hay yo. Esto se abre, pero no hay nada. Una nota de Lucas, que es uno de los de la familia esta de Hard Dog. He cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo para que no vuelva a hacerlo. Se acalo cuando esté listo. Sabes cómo abrir el incinerador, ¿no? Acuérdate. Tres A y una huella. Al lo que quieras con su chica. Tres A y una huella. Joder. ¿Dónde está? 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 Bueno, es malo porque no tengo más balas, tío. No tengo más balas. Estoy jodidísimo. Voy a combinar. Voy a combinar y hacerme una mega poción. Seguirá de estas porque voy jodido. Me curé a tope porque no tengo una puta bala. Vale, hemos dicho entonces cuál era porque no quiero abrir y encontrarme con un enemigo que no es el que yo quiero encontrarme. Vale. El encelador de la izquierda del todo. Bueno, pues este. Bueno, que está de errado. Este es la derecha. No, la izquierda. Mucho feo. Podemos abrir todo, pero ya lo ha pasado. Seguro que en algún no va a salir algo. Pero bueno. Yo voy. No puedo abrirlo. Pues abrirá solo o yo qué sé. Pólvora. Bueno. Joder, que idiota. Igual no tiene que haber gastado la mierda esta, tío. El fluido químico. Bueno, sí, porque está jodido de vida. Pero jodido de todo, dibujones. Estamos jodidos. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿No será esto un puzzle? Claro, no tiene sentido. Esto no tiene llave. No puedo abrirlo si es un crematorio y voy a probar, pero no creo. O sea, no tiene sentido, claro. Qué tontería. Porque hay algunos que tienen manchas de sangre y otros que no. Va a ser un puzzle, esto seguro. ¿Ves? Es que, mira, es que cómo he pensado, ¿eh? Igual, es que solo hay dos que están manchados de sangre. Este y este. Voy a dejar abierto solo ese. Pues mira. No he ido mal encaminado. Joder, qué justo. Hijo de puta. Joder, por la verdad. Le he dado a curirme. ¿Qué me estás contando? ¡A cortad la pierna! ¿En serio? ¿Me ha cortado una puta pierna? ¿Qué hago yo con mi puta pierna? ¿Qué me estás contando, tronco? O sea, ¿qué hago? O sea, me ha cortado una puta pierna. ¿Qué voy a hacer con el cuchillo? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, me ha puesto la pierna como un puto ítem. O sea, acojonante. Bueno, pues llegamos otra vez al mismo punto. Vamos a ver si esta vez no la cagamos. O sea, aquí no había nada. Aquí hay una chuminada de estas. A ver, cerramos la puerta un poco de rasito. ¿Eh? Pórmula. Espera, 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 espera. Voy a dejar un momento. Se va a quedar un poco este ahí encerrado. Porque vamos a hacer... Balas buenas. Vamos a caer. Vamos a ver si no nos mata. Joder, y tan buenas. La hostia. La puta polla. De un tiro, tracatrá. Joder, lo llegamos a saber. Las ponemos antes. Bueno, podemos hacer el... La cosa esta. Así que nada. Abrimos. Para que nos haga aquí el superhumúnculo este. Esta vez, con la supermunición esta, no nos dura el tío una mierda. Nos va a arrancar los cojones. Nos va a arrancar. No nos arranca ya nada. Cogemos la llave de la sala de disecciones. Bueno, bien. No es que tengamos mucha munición. Pero bueno, es lo que hay. Así que salimos aquí. Hacemos la escuta con la de mierda esta. Las salas de disecciones. Bueno, les hemos dicho que eso era esta de aquí. No, es la sala de mantenimiento. La que estaba por aquí, creo. Claro, que saldrá de todo. Y estamos un poquito lo que viene siendo en pelotas. Así que nada. Abrimos. Con esta llavecita. Ya que la tengo otra onda ahí. Pues... El cacho del policía, aparte. Lo que está. Lo quiero aquí. Porque acaso... ¿Esto qué es? Ah, la cabeza. Mira, ya la tenemos. Hostias. No sabe que estamos aquí. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré. Solo podemos mirar. Y le haré sufrir. Quiero que habla de nosotros. Y tú, amigo. Me ayudarás. No, ahora habla de nosotros. Ahí está el policiato negresío. Bueno, parece que por lo menos vamos a recoger algún item sin munición de escopeta. Ya, está de puta madre eso. Pero no tenemos la escopeta. Todavía. Y nos hace mucha falta aquí, hijo de puta. Además se lleva la puta llave. Así que tenemos que matarle para conseguirla de alguna forma. Bueno, aquí tenemos para curarnos. La munición de la escopeta que no tenemos. Bueno, puerta roja. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues lo sabremos en el próximo capítulo. Lo vamos a dejar en este punto. Así que ya veremos qué nos encontramos. En este... Detrás de esta puerta. Seguro que por las manchas de sangre y arañazos que tiene, nada bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 7. Os quedo con la icópita, eh. No lo joder. No lo joder.